Me sobra tu vida Me falta la mía No tengo respuestas Todo lo que creo Todo lo que hago Evadiando tu seriedad Tus fotografías Palabras vacías Dictando sentencia Me cuesta trabajo Encajar desde abajo Los golpes que se das I'm so gentle 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 I'm so sorry Malo para mis besos Silencios que duelen Quizás me liberen Mis propias torturas Me pesa el fracaso Me rompo en pedazos Destinos Tus dudas Mi mente se pudre Me ahogo en la muria Todas mis dudas Anhelo tus besos Y un sueño Sucesos Te espero Sonido Todas mis dudas Sonido Te espero Man puede ser Tu besos No duele No duele Non tu statements No duele I'm so jealous I'm so jealous I'm so sorry my love I'm so jealous 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!